hola chicos soy adrián y bienvenidos a otro vídeo bueno tengo que decir que no hubo especial de navidad porque sinceramente no tenía yo muchas ganas de dibujar y no tenía tiempo pero venimos con un especial o algo parecido hoy voy a estar haciendo un personaje basado en los colores pantone del año 2021 bueno si no saben lo que es pantone el pantone color institute son los que se encargan de estandarizar los colores como para tener ya un código de color preciso no sé cómo explicarlo muy bien se utiliza mucho en diseño cuando necesitas un color de marca que esté en cualquier lado y que no haya diferencias entre si lo imprimes en un papel si está en software en una aplicación en una pantalla web si lo imprimes en tela tiene que tener un estándar de color de eso se encarga pantone de estandarizar los colores y bueno pantone todos los años saca lo que sería el pantone del año cada año diferente tiene un color diferente y normalmente este color se utiliza mucho en moda en lo que es marcas en tendencias de diseño entonces bueno el color del 2020 fue el classic blue les voy a estar dejando la muestra aquí en pantalla así es una fue un año azul así que todos estuvimos tristes mal chiste pero no importa la cuestión es que para el año 2021 pantone decidió seleccionar dos colores que representarán el año los cuales son illuminating y ultimate grey por alguna muy extraña razón decidieron sacar dos colores ellos trataron de justificarse dándole una simbología a estos colores ustedes decidirán si piensan que estos colores simbolizan esto que dicen pantone porque yo estuve hablando con una amiga y sinceramente hay cosas que no me cuadran y que a ella tampoco pero bueno les voy a decir lo que dice pantone acerca de los colores del 2021 la unión de un imperecedero ultimate grey con el amarillo brillante que representa illuminating expresa un mensaje de positividad combinada con fortaleza esta combinación de colores práctica y sólida aunque al mismo tiempo cálida y optimista nos ofrece resiliencia y esperanza necesitamos sentirnos animados y reconfortados es algo esencial para el alma humana esto es lo que simboliza la combinación de el gris y el amarillo que nos tiene pantone para el año 2021 bueno no sé supongo yo que también tendrá mucho que ver con el tema de la pandemia que necesitamos estar firmes tener esperanza para lo que viene después no estoy tan seguro estos colores me parecen demasiado fríos y un poco opacos el gris es un poco raro y el amarillo pudieron haber escogido un amarillo un poco más cálido para hablar de esperanza pero ese amarillo es muy chillón y es algo como enfermo no sé es algo muy extraño entonces que me dicen creen que esta combinación de colores y representa fortaleza optimismo y todo esto que dicen ahí son propios valores de pantón les voy a dejar la imagen aquí o se la habré dejado antes mientras los leía pero bueno decidí tomar esos colores para hacer una ilustración entonces pensé tiene que ser una imagen más o menos optimista con esperanza o algo parecido pero al mismo tiempo pensé que estos colores se utilizan mucho para tendencias de modas y diseño entonces busqué un poco de lo que iba a estar en tendencia supuestamente para el 2021 en lo que se refiere a moda y encontré varias cosas como las blusas traslúcidas con los estampados florales de nuevo las mangas cuadradas saben de esas mangas que tenía tu abuelita con hombreras y que se veían súper cuadradas supuestamente eso va a estar en tendencia para el 2021 no lo decidí agregar porque sinceramente no me gusta hablaban también del holograma pero sinceramente con estos colores yo no podía hacer mucho que tuviera que ver con el holograma entonces decidí no optar por eso no optar por las mangas anchas a también hablaban de los tops también hablaban de los tops así esos que usaba selena para sus conciertos de estos para mostrar en ocasiones especiales o algo así esos entonces decidí usar por ese lado usar un top usar una blusa traslúcida no es la misma que yo había encontrado pero decidí adaptarla para que se viera mejor y una falda de lápiz con unos estampados o costuras en florales ustedes ya verán cómo queda la imagen y se dirán si parece más una estampado o parece más una costura pero eso es lo que hay ah y también decidí tomar este vídeo para practicar un poco con el nuevo estilo que estoy agarrando y practicar pieles oscuras porque ustedes saben o al menos se han visto las ilustraciones que tengo no suelo dibujar pieles oscuras no es algo que haga yo muy seguido pero es que también hay cosas que no sé exactamente cómo colorear en la piel oscura o sea tampoco es como que yo sea uff que bien coloreo o que bien hago piel no verdad pero si hay cosas que hay que tomar en cuenta que no estoy tan seguro de cómo hacerlo entonces me puse un poco a investigar acerca de cómo colorear pieles oscuras de que semitono se ve a meter en qué clase de sombras clase de luces como como afecta la luz dependiendo de del tono de piel si son cálidos y son neutros y son fríos porque también estos colores que nos dio pantone para el año 2021 con una modelo o con una ilustración de una chica un poco más caucásica o blanca yo siento que la harían ver medio enferma e incluso hasta un poco más pálida de lo que sería porque es un gris y un amarillo muy chillón o sea un amarillo es advertencia y este amarillo claramente quiere decir peligro como don ramón pero bueno ya y pues decidí hacer eso también quería practicar el afro porque tengo que practicar diferentes tipos de cabello y tengo que decir que no fue mi mejor trabajo me costó un poco adaptarlo y el cabello afro a lo que he estado haciendo pero supongo que después de un tiempo podré mejorar otra cosa que también quiero aclarar vamos a aclarar pero platicarles es que otra vez si han visto mis ilustraciones yo no suelo remarcar los labios en las imágenes si acaso suelo hacer una pequeña línea o una pequeña sombra debajo del labio inferior para que se vea una marca y sombrar un poco el superior para aclarar un poco el espacio de lo que son los labios pero sinceramente no me gusta mucho cómo se ve cuando remarcan los labios al menos cuando los delinean con una línea negra o tratan de hacer algo así no me gusta entonces no lo quise hacer hasta ahora bueno no lo hice yo tampoco lo hice pero si me costó un poco hacer los labios porque yo no hago labios y no quería que pareciera una caricatura racista de esas de blackface estado horribles entonces practiqué varias veces bueno no creo que no grabé las veces que la intenté y lo dibujaba aparte del labio busqué ver tutoriales varias formas de hacerlos ver más naturales los dibujé en la cara no me gustaba no dibujaba aparte no me gustaban o me gustaban si los dibujaba aparte y luego los ponía en la cara y ya se veía muy mal entonces pero supongo que quedó bien algo curioso mi hermana mientras estaba viendo que dibujaba esto me dice es que se parece a la hermana crone bueno no sé ustedes si han visto de promise neverland la hermana crone que llega a suplantar a la otra hermana que sinceramente no recuerdo su nombre va a salir la segunda temporada en enero y yo la quiero ver y no recuerdo el número de la hermana esta pero bueno perdón por desviarme del tema bueno es la cosa porque decidí hacer una chica morena porque siento que estos colores pues se ven mejor en ella estos colores brillantes resaltarían más color de piel y otras cuestiones también quería practicar un poco lo que era la iluminación no he utilizado mucha iluminación como muy fuerte o que llegue directo a unas una parte del cuerpo si acaso lo habré utilizado en la imagen que tengo de bismuto está en el canal si la quieren ver o en una ilustración que hice ya hace tiempo creo que fue a principios del año pasado de un chico que está sosteniendo una mariposa y esta tiene iluminación algo así pero normalmente no y como el simbolismo de pantone para estos colores es la esperanza y la fortaleza entonces quise hacer a esta chica mirando hacia el futuro o sea viendo a la derecha simbolizando el futuro con optimismo mientras el sol rosa su cara algo medio poético pero que realmente no tiene mucho sentido bueno si tiene sentido pero ustedes me entienden hay las manos finalmente pude hacer unas manos que medio me convencieron si vieron el vídeo anterior las manos del chico que aún no tiene nombre si quieren darle un nombre pueden comentarlo en mi instagram en la publicación o en el vídeo anterior no les detalle para nada simplemente parecen una especie de salchichas ahí en entre las hojas del árbol entonces se ve medio raro pero aquí ya quise tratar de detallar mucho más de lo que son las manos los dobleces de los dedos y las uñas se ve menos que en el otro ilustración sí porque decía hacerlo porque quería practicar y también me gusta un poco cómo quedó la pose fue un poco complicado adaptarla y saber cómo la iba a hacer una amiga tuvo que ayudarme con eso tuvo que tomarse unas fotos para ayudarme con la pose y con el ángulo porque no me salía la tenía en papel y no me salía pero supongo que quedó bien ustedes darán su opinión en los comentarios y es curioso que cada vez que dibujo a alguien de piel oscura tiene lo que ver con el amarillo aquí como es este color illuminating a también tiene sentido con la ilustración el color se llama illuminating y la están iluminando pero eso es punto aparte siempre que hago algo con el amarillo o un personaje estar una chica de piel oscura o alguien de piel oscura o no exactamente una chica pero es esta ilustración y la imagen de penélope la chica dragón que hicimos entre todos bueno entre todos entre los suscriptores que tenía un afro rubio otro detalle es que normalmente me invento historias cuando estoy dibujando algo porque normalmente son personajes fantasiosos pero ahora no se me ocurrió nada no sé no sé el nombre de esta chica no sé siquiera si podría llamarse a que es un personaje pero no no tengo nada o también en algún momento pensé en hacerla con tapabocas supongo que en el vídeo se verán se dan cuenta de que un momento me frustré haciendo los labios y dije voy a hacerla con tapabocas porque es 2020 pandemia se viene 2021 vamos a estar igual al menos hasta que nos pongan la vacuna que ustedes me dirán están a favor en contra de la vacuna de pfizer porque estoy hablando esto no sé por qué pero ya que estamos hablando del año que viene y las nuevas esperanzas y el optimismo y la fortaleza que debemos de tener para el siguiente año como ven o de la vacuna tienen familiares que están en contra de ello porque yo tengo familiares que están en contra de ello y realmente no sé qué pensar cada quien tiene su punto de vista y bueno aunque lo mejor sería radicar con todo lo más pronto posible pero bueno chicos creo que eso fue todo lo de la ilustración trate de trabajar más la iluminación no le hice un fondo porque realmente no sabía qué ponerle de fondo y es todo aquí está la imagen esta es la chica del 2021 así la voy a llamar espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo suscríbanse compartan la imagen no voy a subir a mi instagram y nos vemos en el siguiente vídeo espero que sea pronto bye y